Traula Cacharra 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 a las máquinas, explosión, a las pedanías de violencia. 2011 es acción, tracks eléctricos en colaboración, besos negros, res de competición, casa de los que te caerán. A ti de chino es violencia, ma huella, siempre será autodefensa, malencia periférica y agrata, como a los hombres y maris en un peresclata. Me iré y es el imperén, y ya regatecha al aire, comiátalo a juventud, por fin se ha ido el ZP. Atención, atención es la cuestión, aquí me he hecho todo uno postre infusión, me beso el robo al joye, porque si yo dimisió, me estoy rara y amas a bastión. No fue el culo, no sabes igual a su, con las carones de compromiso, no puedo votar al preso, no es como, ni a peor, no es como, no es como, no es como, no es como. Jornada de chino y flexión, titadina mixtape a las máquinas, explosión a las pedanillas de violencia, coleguillas fendros suave, a 20 en el ardor, para todos vosotros con mi amor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, este es Radio Macramé, directe al recte, VLC, IESB en brau, C4MC, OSS contra 11OMC. Con la voz fresca, Cerrabón, TNT, Clau, si vos mostres el temps, con los pelos PMQs cremant BBVA, Tengo que gozar a la vuelta de la DGT, Fugues entre buques de BNHC, Interferencias te enseñan a la TDT, No sé si es el flow, AFSB, Patir, XOTA, FK, K, FC, El mundo BUDEI es el 9 ABC, Dame el futuro más negro que la Deion, C, B, B, es AGOE, Vale, va, calla la boca y obedece. Y el dissabte, TOS DE FESTA, Y DE MAL RESACA, A PERPETUAR LA MENTIRA. A sopa, Dija que. Metro... A marcha voiture parties, A estos labran se llaman apartar. Os miren, A momento de la mirada garador Oilen. ¡Suscríbete al canal!